En el Cirque du Soleil, en lugar de quedarme ocho meses como estaba planeado, me quedé siete años y cuando terminé de trabajar con ellos y cuando terminé la escuela de cine, decidí que esta tenía que ser mi ópera prima porque eran historias que no se habían contado y yo he sido muy privilegiado porque tengo acceso a las entrañas de la industria del circo. La gente del circo se subía muy alto, se metía en el agua en el más profundo y nosotros teníamos un equipo auténtico que tenía que subir lo más alto posible y meterse debajo del agua y que no ha sido nada fácil para ellos, que lo han pasado muy mal de momento porque casi todos tenían un cántico y que lo han hecho muy bien. Todos hemos querido en algún momento dejarlo todo e irnos al circo y es por eso que nos sentimos identificados con alguna de las historias. Era una cosa con la otra, tenía que crecer en paralelo y como director, tenía que crecer como persona y si no, no podía reflejar esto. Al final, me he dado cuenta que estas ocho historias son pequeños argumentos de vida. ¡Ah, patíqueme!